Hola amigos, bienvenidos a un video más en este canal de Siembra y Cosecha como siempre con ustedes aquí compartiendo nuevos videos, compartiendo experiencias compartiendo siempre sobre como tratar o como manejar las plantas en el de cultivo entonces en esta ocasión ahorita tenemos aquí una planta de coco que es una planta de coco enano que nosotros tenemos que comenzar a manejarla de una buena manera para poder tener nosotros un buen resultado, pero ahorita les voy a conocer cual es el fertilizante que nosotros tenemos que realizar o el que tenemos que aplicarle siempre para obtener un buen resultado ya que las plantas o las palmeras siempre son muy resistentes a lo que es la salinidad de la tierra y por consiguiente si no están en un lugar adecuado, por ejemplo como cerca de una playa entonces eso significa que nuestra planta va a necesitar mucho lo que es la salinidad y por esta ocasión vamos a aplicarle nosotros este fertilizante que es el cloruro de sodio que esta planta necesita cuando está en lugares muy lejanos a lo que es una playa entonces por esa razón nosotros ahorita vamos a aplicarle lo que es sal, es la sal que se consume el ser humano entonces esta sal que contiene cloruro de sodio que nosotros vamos a aplicarle a nuestra planta de coco como también esto se lo pueden aplicar ustedes a cualquier palmera que ustedes tengan y lo vamos a aplicar de esta manera a todo alrededor de la planta esto como es una planta muy pequeña únicamente le vamos a aplicar media libra esto que lo tenemos que aplicar dependiendo en el lugar donde ustedes están ya que como les decía si están muy cerca de la playa entonces eso significa que se lo tienen que aplicar cada 6 meses si ustedes están lejos de la playa lo tienen que aplicar cada 3 meses y como les decía esto va a ser para darle el manejo suficiente para que cuando ya esta planta comience a dar fruto ya de el sabor correspondiente y el sabor que nosotros deseamos ya que no es únicamente que coseche sino que también que de ese sabor muy exquisito para poder disfrutar como también no solo le tienen que aplicar ahí sino que también se lo vamos a aplicar en las últimas hojas a la planta ya que cuando llueva o se vaya derritiendo la sal también vaya comenzando a consumir a las raíces directas que están cerca del tronco entonces amigos esta es la manera correcta como nosotros debemos utilizar una planta de coco o una palmera para obtener un buen resultado solamente amigos allá hasta un próximo vídeo